Música Sufro al pensar que el destino logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita que añoran mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce babalú La velera sedosa acaricia mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurucú Música Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida Y en las horas de dicha infinita que añoran mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mi Música Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Música Y al llegar la aurora te encuentras llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Música